Gracias, Evelyn Pérez, y precisamente, como usted lo ha mencionado, pues, sobrecupo en los pacientes renales que se atienen en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto ha llevado a que se reduzca la hora del tratamiento que deben recibir. Son cuatro horas y las autoridades, ante el sobrecupo, han visto, pues, dar dos horas nada más a los pacientes renales. Y hoy, lamentablemente, pues, se confirma la muerte de un paciente renal. Nos la confirma, precisamente, la vicepresidenta de los pacientes renales, Mayra, denos esta información. Sí, muy buenas. El día de ayer falleció un paciente renal, Eulalio Reyes López. Él, anteriormente, estaba en el turno de los lunes y también se aplicaba el tratamiento de dos horas. Pero luego se tuvieron que hacer cambios para pasarlos a otro turno del día de los martes, donde también estuvo el paciente siempre con ese tratamiento de dos horas, pero logró la hija, ¿verdad?, a que se le aplicara en los últimos días tres horas y media al paciente que hoy hemos perdido un paciente o ha perdido la batalla en el cual en estos momentos es una preocupación para la asociación, para los pacientes, para los familiares, donde le pedimos a las autoridades que, por favor, ya este paciente no sea una estadística más, sino que respondan al tratamiento de los pacientes renales. Sabemos que algunos pacientes o la mayoría de los pacientes tendrán sus enfermedades de base. No es que uno responsabiliza a las autoridades del Seguro Social, sino que cumplan con el derecho que les corresponde a darles un tratamiento digno y completo a los pacientes renales. Mayra, usted nos comentaba esta reducción de estas dos horas, ¿desde cuándo viene? ¿Hace cuánto tiempo no se le está dando el tratamiento completo a los pacientes renales? Esto viene, hace más de dos meses que han estado en esta situación los pacientes renales, incluso pues es una preocupación más para el familiar, el paciente, donde hay pacientes que lloran y piden que se les dé su tratamiento completo, en el cual para nosotros como asociación estamos luchando y hacemos esta denuncia ante las autoridades competentes que, por favor, respondan al tratamiento que merece el paciente. Finalmente le consultó, ustedes para mañana están exigiendo que ya se cumpla con el tratamiento completo de los pacientes. De no ser así, ¿ustedes qué medidas podrían estar tomando? Bueno, si el día de mañana a estos pacientes de sobrecupo, porque eso para nosotros es un sobrecupo porque no les están poniendo el tratamiento completo, por eso les llamamos así, de dos horas. Si el día de mañana no se les aplica este tratamiento completo a los pacientes renales, entonces tomaremos otras medidas, en el cual se los damos a conocer a las autoridades del Seguro Social que, por favor, mañana puedan hacerles su tratamiento que les corresponde a estos pacientes. Porque solo el día que hicimos la toma, el día viernes, en la noche que nos tomamos el Seguro Social, fue de esa manera que respondieron a darles el tratamiento. No es justo y no es correcto que nosotros nos digan, no, solo les van a poner dos horas al paciente y nosotros decidamos, tomémonos el Seguro, cuando eso no es lo correcto que se debería de hacer, porque son vidas las que podríamos estar perdiendo. ¿Temen por la vida de los demás pacientes que están en este centro asistencial? Por supuesto que sí tememos, porque no queremos estadísticas, no queremos pacientes. Ellos quieren vivir, ellos quieren luchar por su vida, porque tienen familia, tienen hijos y los esperan en su casa. Sabemos que nos llegará el momento a cada uno, pero sí queremos una salud digna a estos pacientes. Por favor, autoridades, no vuelvan a cometer ese error de que a estos pacientes les apliquen esas dos horas, porque a lo contrario, estos pacientes ya no van a aguantar más que les sigan dando ese tratamiento, porque son sus vidas las que están en riesgo. Bueno, muchas gracias a Mayra Carrasco, quien es vicepresidenta de los pacientes renales. Sin duda alguna, estos son hechos lamentables, que el sistema sanitario de nuestro país no responda a las necesidades de estos pacientes renales. De cuatro horas, que es el tratamiento completo, se lo reducieron a dos horas, el cual prácticamente están en nada, no les sirve estas dos horas de tratamiento. Compañera Belín Pérez, si no tiene consulta, yo retorno con usted a los estudios de noticieros hoy mismo. Gracias, Marlon Escobar. Qué lamentable que se esté dando esta situación. Escuchemos el ambiente del viernes por la noche afuera del Seguro Social. Diálisis completa exigen familiares y pacientes renales afuera del Seguro Social. ¿Por qué? Porque de cuatro horas, que es el tratamiento completo, se los han hecho una reducción de dos horas, de dos horas. Y claramente eso está descompensando a los pacientes. Si su tratamiento debe ser de cuatro horas, ¿por qué? Se lo están bajando a dos, porque no hay máquinas, o porque realmente hay un sobrecupo, como dice la vicepresidenta de los pacientes renales. Es decir, metieron a más personas en ese turno. Recordemos que hay tres turnos en el Seguro Social, el A, el B y el C. Y en todos estos turnos hay pacientes que van a dializarse. Algunos vienen desde muy largo a hacerse su diálisis al Seguro Social, porque han pagado, están pagando el servicio del Seguro Social para que hoy vengan y les digan, no, solamente les vamos a dar dos horas. Los están condenando a muerte prácticamente. La diálisis es un tipo de tratamiento para la insuficiencia renal. Reemplaza la tarea que hacen los riñones al filtrar los productos de desecho del cuerpo y eliminar los líquidos adicionales de la sangre. Es decir, entonces queda a medias este tratamiento que está haciendo, que les están dando en el Seguro Social, porque si solo les dan dos horas, estos pacientes están condenados a morir, como ya lo denunció la vicepresidenta de los pacientes renales con este señor Don Eulalio, que ha fallecido porque no le brindaron su tratamiento completo.